¿Pero qué diablos? ¡Es lo que me envió papá! ¡Romeo! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Y tú qué hiciste? ¿Cómo terminaste aquí? Soy inocente. ¿Qué carajos es esto? ¿Realmente esos guardias no lo ven? Hilos. Un conjunto de hilos. Parece que reacciona mi corazón. Lo puedo mover con tan solo pensar. Entonces, mi voluntad me protegerá. Comienzo a entender ese gullar. Dices que todo tiene un nombre, ¿verdad? Creo que lo llamaré... Stone Free. Me liberaré de este océano de piedra. ¡Ay, pero qué fastidio!